Una pregunta que yo tengo que hacer sobre las declaraciones de Janet Barbosa en el sillón rojo ¿Es verdad eso? No, no es verdad ¿Que no te pagó 2.000 o 2.500 dólares? No, fue 3.000 ¿3.000? ¿Qué caso? ¿Sí? Sí, se quemó con el monto Ah, solamente en el monto No es así, de verdad, fue 3.000 Fue 3.000 dólares, por mostrar las chichis Está bien Es como que te veas a la playa a hacer toples, pero no, ya prefiero cobrar Mira, era chibolaza, soltera Este, no tenía hijos, no tenía nada No recuerdo mucho la escena, de verdad, de verdad, no la recuerdo Pero creo que era un concurso y algo había que bañarse Y yo decía, como, mostrar, no No, bueno, era... ¿Negociarlo? ¿Hay que negociarlo? Era BD y estaba en todo mi momento ¿Qué me pagan 3.000 dólares y yo me caleteo acá? Yo no tengo ningún problema Ok, mira, lo que yo sí te voy a hacer bien con esta Aquí, o sea, yo nunca me pongo No, 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 yo te soy yo y me preguntan, sí ¿De verdad? Sí Y tal Mira, yo creo que cuando uno es joven Es el momento de que hagas lo que a ti te dé Lo que te provoque Cuando yo tuve eso en mi mano No podía creer Era los primeros 3.000 dólares de mi vida Cuando uno es joven uno tiene que hacer lo que tiene que hacer Yo ahorita estoy en base 3 Ya me planté, tengo una familia y todo Y por supuesto ya no va No voy a esperar a hacer los 50 para ser ridículo No, ni tonterías en el aire Y ponerme como chibola, no Estampasen las chichis al aire libre o con una manito o que sea No, sí, no recuerdo mucho La verdad que soy honesta, no recuerdo mucho el ese Bueno, entonces 1.500 y 1.500, 3.000 Pucha, que si estaba en esa época O sea, tendría que retroceder, no sé si 4.000, pues, 2.000, 2.000 Sí, aguja, ¿no? Y no me querían, lo que sí recuerdo es que no me querían pagar ¿Presentarías? No me quería pagar Para tu lado, para pasar las chichis, o sea, no Y fue, hizo un escándalo Muy bien, muy bien Y señor Carmona, ¿qué opinas sobre las chichis? Ni siquiera Bueno, ya lo que diga mi esposo, pues, es algo que quede en la intimidad de mi hogar ¿Es en YouTube? ¿Con el videito? No, no hay Yo ya me crucé con él Como tú siempre me has hecho que le señale como señor Carmona ¿Estaba así? Señor Carmona ¿Qué tal? Se ríen, nada más dirá este hue***o en su cabeza Sí, sí, de verdad Es lo más probable que diga eso Se acerca el final de la novela, ¿qué perritos tienes? Te soy honesta, no tengo nada ¿Nada? Nada Pero por ahí, pues ¿Dieres saber, hola a todos, deberías estar ahí? En el bloque de espectáculos Sí, 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 yo debería estar en el bloque de espectáculos Junto a Metiche En el bloque de espectáculos con Metiche Y para decirle las cosas Rajan, 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 ¿qué fue eso? Que hablan un montón Él está dolido porque tú no lo metiste a tu boda, pues, tú No, pero ya no, ah Ya va y yo lo atiendo súper bien con mucho cariño No, digo, ah, la gente que hace espectáculos También tiene que saber de qué van a hablar Claro, por supuesto Tiene que recibir, ¿no? ¿Tenía más ya para el segundo hijito o no? No hay nada, no se viene, no hay nada Pero si viene o no se viene Ya, Carmona, ¿cómo está? ¿Qué? Ya, pues, que te paga No estoy contento, el viejo se pone El viejo se pone ¿O qué me has dicho? No, no estoy contento, el viejo, es la canción No, la verdad es que hagamos una cosa Después de que este jueves yo baile salsa Y me meto a mi rumba con Camagüey y con la Nobel Ya, si salgo embarazada Será porque viene jueves a Rústica a bailar salsa, pues, ¿no? Y si no, tengo una hija hermosa, preciosa Que me llena la vida No necesito más de eso Que les mando un súper beso a toda la gente de Cholichop Que este jueves voy a estar bailando salsa Con Camagüey y con la Nobel Y que de lunes a viernes Avenida Perú, que está muy bueno Y que nada, que ya está por acabar Pero que así es Estamos felices igual Y que espero volverlos a ver pronto Por la misma Casa Televisora Cholichop 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 Cholichop